más. Con el propósito de garantizar una masiva participación y una total transparencia, la Universidad Industrial de Santander implementará el voto electrónico para la elección en marzo próximo de los representantes de los estudiantes ante los órganos de dirección y administrativos de la ciudad. El presidente del Consejo Electoral de la UIS, Juan Diego Colegial, destacó que mientras en el país se intenta aplicar este moderno sistema en los procesos electorales, en la UIS los estudiantes tendrán con él la total seguridad de que no se podrán presentar irregularidades al momento de seleccionar sus representantes, ni dificultades para participar en las jornadas decisorias. La primera decisión importante es que se ha implementado el voto electrónico en la universidad, con el ánimo de garantizar las elecciones y la plena participación de todos los estudiantes, no solamente aquí de Bucaramanga, de los estudiantes del programa de Bucaramanga, sino también de las sedes, al igual que estudiantes de otros programas como posgrado y también de distancia. Las elecciones, según el cronograma del primer semestre de la UIS, se cumplirán el 23 de marzo con una cifra récord de aspirantes. Tenemos para las diferentes representaciones que se, que están convocadas, tenemos 19 candidatos, habían 23 inscritos, 22 inscritos y ya pues han habido algunos retiros, pero hay una buena cantidad de candidatos que con los cuales nos vamos a reír. En el proceso estudiantil se elegirán los representantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico, Comité de Matrículas y Bienestar Universitario. La Policía Nacional intensificó